Hola gente, todos bienvenidos a un nuevo video que en este es el Team Fight Tactical, el TFT En esta ocasión, vamos a jugarlo con un main to the tank, y banda Glotón, el devorador A ver como nos ve en esta partida En la partida pasada, jugué una de las compos que está más o menos fuerte El único problema, banda, es que... ¿Qué fue lo que pasó en la última partida? Ok, ya me acuerdo, banda Lo que pasó en la última partida, por lo cual no la van a ver, banda Es que a la hora de grabar el video, banda, mi avatar estaba demasiado arriba, banda Estaba muy mal posicionada, banda, y por eso pues no quedó ¿Por qué se lo dan banda a él? Sí, bueno, ya olvidé la banda, no, algo es que ha sentido a la vida Hay cosas que es mejor, como le digo, no buscarle sentido Vamos a escribir la banda de hechiceros Hechiceros es una compo que podría ser banda fuerte También podrían mandar a jugar multilanzadores 4, en caso de que nos den muchos emblemas de hechicero Ya que yo he jugado, banda, con multilanzadores, con Belkos Carry, está muy XD Pero hay que ver, banda, esperemos que nos den, por favor, ítem, banda, no me interesan fichas Yo quiero ítem, banda, el dinero también me da igual Denme ítem, por favor, juego ítems, ítems Aquí no lo sé, ya que en la partida, banda, me dieron muchas fichas, banda, pero casi nada de ítem Eso sí tengo muy de X, banda, en lugar de XD Y vamos, banda, que agregamos Ahora tenemos mucha sinergia, vamos a comprar todo lo de la tienda Ya que, por favor, banda, no tenemos demasiadas sinergias Voy a agregar acá, si voy a dejar aquí a Milo, de momento Ok, tenemos invocadores, hice una sinergia sin darme cuenta Vamos a ver, banda A lo mejor juega invocadores o Demacia El juego va a jugar Aguas Turbias A ver, Hechicero está OP, banda, así que es posible jugarlo Muchas gracias por los ítem, juego No pensé que me fueras a escuchar, pero lo aprecio y lo valoro demasiado Jonious también puede ser, la verdad Voy a dejar esto así de momento, banda Voy a dejar esto por aquí, gole, banda, Jonious, puede ser Hagamos cuentas Primero voy a vender esto También puede ser Noxus, banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aunque vendiera toda esta ficha, banda, no tendría economía Vamos a dejar esto así de momento, banda Es posible jugarse Jonious, pero hay que, banda, que no vamos a jugar exactamente Habría alguien queriendo jugar Noxus, así que Noxus también debería descartarlo de una vez Esto está interesante, banda Si jugamos Ixtal, pero hay que, banda, que mejora tiene en Ixtal Inmunes a control, el desmastar no me convence, la verdad Lo que más me convencería si me hubiesen dado, banda, un rango Como... Un rango, a ver, cómo se lo explico, banda Que si me hubiese convencido, si me hubieran dado Voy a vender esto, vendo esto, vendo esto Un rango, es que no sé cómo explicárselo, banda Retadores, Jonious, matones Un rango o rasgo en plan de... Ya, que ya se me olvidó de lo que le estaba diciendo Por andar perdándole mucha atención, banda Quiero que no me convencí, banda Irelia, ya ni acuerdo, anda, olvidenlo Ya se me olvidó de lo que les iba a decir Por eso, banda, presten atención que luego se los pueden olvidar las cosas Pero de que algo no me convencían, banda Es que algo no me convencían, eso sí lo sé, banda Estaba hablando de Jonious, ya ni me acuerdo Pero bueno, vámonos por hechiceros de momento Porque por lo visto, banda Por lo visto, mis huesos Hay otra persona jugando hechicero, banda Veamos qué quiere jugarse exactamente esta persona Era el que pensaba que iba a ir por Aguasturbia No sé si quiere jugarse hechicero, banda O Aguasturbia Creo que el juego va a jugar Aguasturbia Si a lo mejor tiene esa banda de transición A lo mejor vamos a mover esto Por aquí, banda, dejemos bastión de momento Para aguante Voy a quitar esto Esto, por aquí, banda, dejamos esto así Tenemos a la pistola Pero hay que ver, banda, si no vamos a jugar hechiceros O no, no vamos a jugar hechiceros Dependiendo de la copa, banda, veremos Si hacemos a la pistola o no Y tengo a la pistola Pero no necesito dárselos a Malzahar de momento De todos modos, Malzahar no es la mejor ficha Pero puede venir bien, banda, para el inicio Ay, como le digo, banda, no es como que sea la mejor fichita, banda Muy buena escuba, banda, parte de Doriana Así que Velko aguante algo, banda No mucho, pero como le digo, algo aguanta Muy buena ulti de parte de Malzahar Acabó con una ficha enemiga Y muy también buena ulti, banda Bueno, muy buena habilidad de Oriana Porque hizo, banda, que sobreviviera Malzahar Nos formía a Galia, pero igual no se preocupen Remontamos, banda, en el minuto 40 Si no, pues decimos GG, no jungla, banda La vieja confiable, esa nunca falla No se crea, banda Pero ya luego remontamos, como les digo, banda Mientras con paciencia y con fe Para hacer la remontation, banda Y hablando de hechiceros Dejamos eso, banda Llevámonos para hechiceros Ya me dijeron, banda, tres hechiceros En todos modos me puedo dar cuenta, anda, si el otro va a jugar hechiceros o no Simplemente viendo su compo Él es el que iba por Aguastubia Es que yo no sé, banda, qué quiere hacer con su vida No le entiendo la verdad, banda Quiere jugarse hechiceros Quiere jugarse Nox, banda Eso es lo que le digo, no le entiendo qué quiere hacer con su vida Y lo peor es que no podemos jugar, anda, como hechicero, banda Bueno, no podemos jugar hechicero, banda En plan de, cómo decirlo Como si hechiceros estuviera fuerte o roto, banda No, no podemos jugar un hechicero de forma muy entusiasta Tenemos que jugar hechicero, no sé De forma como medio precavida Para en caso de que nos quiten la compo, banda O no tengamos energía Buscar hacer una transición, banda, con otras fichas Eso es más o menos lo que tenemos que intentar Aspirar, banda, a hacer y lograr Ya poca cosa Muy buena, última banda de parte de Malzahar Pero Malzahar solo no va a hacer milagros Pero ahí la llevamos Hay que buscar, banda, Taric Como podamos Aparte agregamos, banda, Taric Bastión, banda Lo cual como medio, banda, no está nada mal Vamos a ver, banda, qué nos dan aquí Hay que buscar, como medio, banda Ok, pues vamos a llevarnos un emblema de hechicero Vamos a llevarnos, banda, lo que es la espátula Para buscar como medio, banda, hacer hechiceros Como les digo Esto, como van a hacer hechiceros Pues no nos vendría nada mal Nos vendría, yo creo que incluso hasta perfecto Van a hacer hechiceros Así que aprovechemos, como medio, banda, para hacer hechiceros Como podamos, banda Vamos a aprovechar, como les digo Bueno, vamos a seguir Mientras, banda, sigamos con paciencia, con fe Vamos a vender de momento a Talilla Lo bueno que ya tenemos la espátula Simplemente hay que buscar, banda, el maná Para buscar agregar, banda, ocho hechiceros Estamos, banda, y vamos a ir por hechiceros Además hay que meter un ojo sobre esta persona Creo que quiere jugarse como que no Su banda, pues no se decide Es que, no sé, banda ¿Por qué robarán compos, banda, la gente? Qué fetiche tendrá, banda, por robarse compos Pero ya ni bueno Hay que buscar agregar estrategas a corto plazo Puedo agregar banda estrategas Y quitar a Swain, banda Pero al momento voy a dejar así la combo, banda Probando pensar como le va a dar un cambio En una transición Y justo creo que me estoy enfrentando Al que está jugando, ah no, banda Él es el que está jugando hechiceros Yo me estaba trastornando Y voy a mantener muy complicado Banda sacar a Swain Yo creo que casi cuando de pura fe Banda pudimos sacar a Swain Porque Swain sí se ve anda muy complicado De sacar Pero el tema de Nox Banda de hechiceros La otra persona que está jugando hechiceros Por eso le va a dar que se vea muy complicado Y también a Mega Formilla Nos pegaron aquí los oponentes Por igual yo que les digo Los oponentes andan full Andan full A tope andan full Bien tryhard, banda Andan tryhard A unos niveles que no es normal, banda Ahí es su nivel de tryhard Sobrepasa los 9000, banda Lo bueno es que ya terminó la ronda Y aparte tenemos recha de derrota Lo cual nos da mucha economía Como no tienen idea Podríamos agregar matones En lugar de bastión Pero igual ya tenemos, banda Lo que es Y la olla, el 2 de estrella Así que no lo vamos a dar Vamos a dejar esto así de momento Y sigamos con paciencia y con fe, banda Sigamos, banda Sigamos Esto por aquí, banda Y esto por aquí Se me ocurrió algo, banda Si volvemos a jugar, banda Multilanzadores Probablemente simplemente, banda Voy a dejar mucho Mucho, no sé, banda Muchos ítems para que nada más Esté volteando rápido En lugar de darle daño, banda Aunque no sé si eso será, banda Rentable Que simplemente volteé y volteé Y justo, banda Nos enfrentamos a que está jugando, banda Hechiceros A ver cómo nos va No creo que le voy a ganarle Pero veamos, banda Que podemos llegar a hacer, banda En contra de este oponente Espero que algo, banda Se pueda llegar a hacer, banda Espero Pues se ve que a veces Algo, banda Es complicado De hacerlo, banda Se ve como le voy a dar Que es complicado Muy bien, orena Dale un golpe One more Gracias Y se quedó Una banda También el señor Donario Pero ahí estuvo Perfecto Vamos a hacer economía Aquí se prefirió No tenía que venderlo Pero todo sea como le vendan Por el dinerito Por el poder del money Vamos a subir de nivel De momento vamos a agregar Banda A Samira Pero tendría sentido Banda Que nos dé retadores Vamos a agregar Esto a línea frontal Voy a dejar esto Estimando Y que estoy en ti confío Como les digo Ya que no tenemos Banda Mucho que hacer O agregar Sigamos con esto Anda con fe Hay que las fichas Se la vayan rifando Como puedan Y luego voy a aguantar Lo que pueda Simplemente por el rasgo De bastión No espero que haga Milagro Algo que espero Es que aguante Algo, banda Lo suficiente Como para que el resto De fichas Hagan de las suyas Muchas gracias Juego por darme A Belcocito, banda Ya con Belcoc Ya salgo Vamos a vender esto Y hacemos economía Perfecto Tenemos tres hechiceros Banda En lo cual no viene Nada mal Puedo vender Puedo la jugadora Cambiar a Malzahar Quitarle el tablero Y dejarle la línea frontal Ya que se ocupaba Banda Como les digo Aguante Vamos a hacer esto Movemos esto Y dejamos aquí A Malzahar Y hacemos cuatro hechiceros También puedo vender Banda A Ilaoi Pero necesito Primero esperarme A conseguir a Tar Banda Antes de venderlo Está muy complicado Como le va a dar La situación Banda Está muy Complicada Como no tiene ni idea Pero hay que buscar Banda Una salida Banda Una oportunidad Ganadora Como podamos Ya cortame Banda Si tuviéramos que hacer algo Pues no podríamos hacer La gran cosa El equipo enemigo No lo está haciendo Demasiado Demasiado bien Banda Se lo está rifando A unos niveles Que no es normal Esta persona Ya sacó A Fiora La virgen Banda Puede que si nos dé Banda muchos problemas Con Fiorita Ya que Fiora Es muy difícil De enfrentarse Por el tema Que se hace como Intergeteable O que los enemigos A lo mejor No le pueden hacer Como le digo Focus Pero una vez Que consigamos Al pana A ver Muy buena Última Una vez Que haya conseguido Banda Silico El pana Silico Banda Ya vamos A poder Medio Remontar Banda Y digo Medio Porque aún hay Otras cosas Como le digo Por hacer Oye Ni modo Última Batalla No gracias Esto es para Bastión Tienes mi espada Puede estar interesante Pero no gracias Como como llevar Esta onda De economía Aunque tampoco Que me interesa Tener demasiado Dinero Pero ya Ni modo Vamos a Degrar De momento Banda Irelia Para más Línea Frontal Tenemos Demasiada ficha Banda Que no nos Interesa Mucho En la Compo Pero Ahorita Lo tenemos Complicado Ahora están Jugando Banda Bastiones Y Colosos Que Raro La verdad Demasiado Rarito Banda Lo que están Jugando Los oponentes Igual No debería Juzgarlo Banda Cada quien Sabrá Lo que se Juega A veces Podrán Ser Banda Compos Muy Abstractas Y Extrañas Pero Cada quien Banda Sabrá Lo que Se Juega Y Hay que Combo Atentamente Banda El que Se Juega Casi Compos Muy Rara Banda Yo si Creo Que Si Me Juega Banda Compos A lo mejor Muy Raras O Extrañas Si Banda Yo si Me Creo Que Me Juega Cosas Muy Abstractas O Raras Por Ya Ni Modo Sigamos Con paciencia De tomar Banda Estamos A punto De Subir Al Nivel Banda Que Nos Interesa Star Banda Ya Estamos Cerca del Banda Que Nos Interesa Star Muy Buena Autotac Banda De Doreana Se Pudo Farber Banda Nikito Y Vamos A perder Banda Pero No Por Tanto Como Último Recurso Podemos Subir De Nivel De Forma Muy Desesperada La Buena Derecha De Rota Es que Vamos A ganar Banda Dinero Y Oro Adicional Lo Silico Va Haciendo Cosas De Silicón Así Como Banda Nada Mal Pero Igual Sigamos Teniendo Cual Banda Complicado Como No Tiene Banda Complicada Pero Sigamos Mientras Anda Con Paciencia Y Con Fe Vamos A Seguir Como Les Digo Esto Por Aquí Pim Pampam Para Pampampam Banda Lo Único Bueno Es que Vamos A poder Ganar Algo De Oro En Las Siguientes Rondas Cuánto Nos dan De Oro Banda 6 De Oro Nos Está Mal Bien Interesante Banda Porque La Economía Que Nos Da Racha De Rota Lo Aparte Del Dinero Si Si Banda Banda Lo Muchisimo Podría Buscar Banda Aquí A Celico Hay Que Llevarnos A Chien Banda Es AP No Hay Que Llevarnos A Kiyana Hay Que Segurando De Una Vez Banda Ser Más Hechicer Banda Y Es que Ya Hay Gente Jugando A Neko Yo También Quiero Neko Banda Para La Compra Y El Que Está Jugando Neko No Estoy Loco Créanme Había Bien Con Neko Que Ame Yo La Había Vista Banda Viva Nekito La Vi Si La Vi Si 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 La Vi Viva Nekito La Vi La Vi Pero No Está Banda Vamos A Banda Para Jugarnos Neko Ya Que Neko Viene Muy Bien En cuanto El daño Y el aguante Mejor Banda Que Chen Pero Chen nos da Mucho Aguante Banda Para Todas las Fichas Crazy Anda Vamos A Hachiceros De Momento Vamos A Vender Esto Anda 6 Hachiceros Vamos Dejar Esto Así Banda Podría Darles A Bale Pistola Banda A Nekito Pero Igual Banda No No Quiero Hacerlo Banda Pero Vamos Dejar Esto Así De Momento Y Si Banda Tenemos Una Compu Muy Rara Pero Es Porque Nos Falta Conseguir Atari Nos Falta Conseguir A Más De Consistencia Ya Que La Compu Es Lo Que Es Banda No Es Perfecta Banda Pero La Compu Es Lo Que Es Sigamos Con Paciencia Buenas Que Consigamos A Tari Las Cosas Van A Mejorar Sin Tari Banda Las Cosas Van A Empeorar Banda Van Van Ir Empeorando Van A Banda En Decadencia Todo Así Que Sigamos Con Paciencia Igual Lo Que Tengo Dos Emblemas De Hechicero Lo Que No Nos Viene Mal Banda Vamos A Buscar Banda Fichas Como Les Digo Voy a Vender Esto Dejamos Este Momento Puedo Vender Esto Y Agregar Otro Swain Y Puedo Agregar Otra Neko Dejamos Esto De Momento Igual También Pude Haber Agregado Fiora Y Banda El Tiene A Taric Y Va A Jugar X Z Con Resum No Me Están Soltando Taric Hay Que Ganarle Silico Antes Que Nos Gane A Silico Ya Que Se No Tiene Muy Complicada La Verdad Banda Muy Difícil Igual Se Nota Mucho La Falta De Daño Que Tenemos Banda Se Nota Como Banda Demasiado Todo El Daño Que Nos Falta Se Nota Como No Tiene Ni Idea Es Que Banda Miren Nueve Racha De Derrota Banda Estos Ven Esto Normal Yo No Por Favor Que Ya Me Den Silico Banda La Siguiente Ronda Si No Vamos A Perder Esta Partida Banda Si No Nos Sueltan A Silico Vamos A mover Esto Anda Movemos Esto Esto Por Aquí Esto Por Aquí Banda Y Esto Por Aquí Vamos A Nequito Gracias Juego Allá Con Silico Banda Ya La Vamos A Medio Hacer Banda La Vamos A Medio Lograr Ya Con La Barra Con Banda De Silicón Y Aparte Nos Dan Algo De Item Banda Me gustaría Un reforjador Para que Los items Que Tengo Banda No Me Gusta La Verdad Nada De Que Tengo Banda Me Gusta Realmente Este De 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 Banda Tendríamos Tendríamos Por El Resto And De 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 Bajamos Esto Banda Bajamos Esto Y Agregamos La Barra De Silicón Banda Vendo Esto Vendo Esto Tengo Banda Buscando Fichas Mientras Es que Creo que Se viene Donde A lo mejor Velcos Más Estrella A lo mejor Se viene Ponganle Bolita Que Se viene De 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 Con Silico La Cosa Mejora No Está Muy Bien Indemizado Y Silico Banda Nos Faltan Más Items Banda Pero Con Esto Podríamos Hacer Algo Banda También Nos Faltan Banda Además Item Para Silico También Nos Faltan Items Banda Para Atari Para Que Tenga Un poquito Más de Aguante Ok Por Lo Banda Ya Empiezan Las Objetos De Pandora O Algo Que Nos De AP Banda Ya Luego Los Sítem Banda Lo Hacemos De Forma Muy Improvisada Pero Es Como Le Banda Buscar AP O Algo Que Nos Cambie Los Sítem Banda Dolocista Nos Viene Bien Como Último Recurso Convierte Arma Llevar Esto Banda Para Que Tengan Curaciones Pero Ocupo Otras Cosas Banda Busquemos Simplemente Un Silico Que Te Sobre Juego No Pido Mucho Quien Tampoco Está mal Banda Preocupa Un Silico Gracias A ver Ya Con Esta Como Deberíamos Poder Medio Aguantar Banda Más O Menos Yo Creo Que Mejor Va Tener Que Ser Enten Asher Como Último Recurso Ya Que Se Complicando Que Nos Suelten Otras Cosas Vamos Dejar Esto Así Banda De Momento Yo No Espero Ganar Esta Partida Pero Espero Estar Lo Más Cerca De Ganarla El Complicando Lo Último Que Espero Sigamos Mientras Ya Complicando No Podemos Ya Seguir Perdiendo Más Partidas Hay Que Seguir La Remontada Como Podamos Ya Que Ser Ahorita Manda Con Lo Que Tengamos Y Como Podamos Igual Rompe Guar Es Bien Interesante Anda Por Si Alguien Tiene Escudos Y Aparte Nos Da Ap Velocidad De Ataque Vamos A Levant De Momento Rompe Guardias Porque No Tengo Otro Item Para Dar La Silicula Aparte Eso No Da Velocidad De Ataque No Es Mucha Pero Le Da Algo De Velocidad De Ataque Lo Cuál Nos Viene Perfecto Ya De De Hechicero Para Empezar Banda Buscar Y Proponer Cosas Pero Quintar Cuando Hechicero Nos va Complicar Buscar Algunas Fechitas Igual Lo Bueno De Neco Es Que Se Va Curar Banda Por El Tema De Dolorcista Así Que No Vamos Tal Banda Por Las Correciones Que Va A Tener Nequito Banda Y Lo Bueno De Todo Es Que Si Alguien Tiene Escuda Se Lo Va Enchorizar Banda El Silico Porque Va A Hacer Que Reciban Más Daño A La Gente Que Utiliza Escudos Así Que Nos viene Muy bien Banda Para Que Gane Escudito Banda Banda Una rica Enchorizadita Banda La Barra De Silicón No Está Mal Banda Silico Empieza A pegar Ricos Y Sabroso Igual Siguen Faltando Más Fichas Vamos Por Aquí Banda Hay Que Buscar Ahora A P Banda Aunque Me Gutería Llevar Mi Ari Banda La Voy a Dejar Open Banda Simplemente Para Buscar Item Perfectos Para Silico Vamos Llevarnos Esto ¿Quién Le Le Interes Banda A Ari Simplemente El que Le Pueda Interes A Ari Es Al Roy Yers Al Roy Banda El único Que Le Pueda Interes A Banda Llevarse A Ari Y El si Tenía Banda Mejor A O Funcion El si Tenía Todo Para Jugarse Hechizero Banda Tenía Aumento De Partida Pero Igual Banda No Se I Do No Bro I Do No Voy A Hacer Esto Voy Vender En la barra de silicón Tenemos Sanguinaria Se la puedo dejar a Neko Banda Como último recurso Tarik No está mal Banda Pero yo creo que Vamos a tener que confiar En Nekito Banda En Neko Es la misma Banda Que Neko No miente Banda Neko Es muy honesto Banda Neko No dice Simo Ni Simonesimo Banda Con Nekito Si podemos llegar A confiar Nekito Va a tener mucha curación Banda Lo aparte con Dolorcista Que el exceso de curación Se transforma en más daño Va a estar muy XD Banda Yo creo que lo más XD Va a ser con la barra de silicón Banda Ahora de la revancha Él no se había ganado Banda Esperamos a Banda Cómo van las cosas Ahora Le tomo la oficina Banda El poder de Nekito Banda Nekito hechicera Que Banda Lo que es una Neko hechicera Banda Que vea que Nekito hechicera Banda No es poca cosa Banda Es mucha cosa Banda Neko hechicera Es demasiada cosa Igual que se pongan los escudos Que ellos quieran Le tomo Banda Vamos a ganar Demasiado daño Banda Porque lo que hace Silico Es que si ganan escudos Se coman un poquito más de daño Porque miren Ahí se los leo Banda Para infligir daño Un escudo Inflige un 25% Daño adicional Durante 3 segundos Creo que esto Como le digo Banda Es para a lo mejor Acabar rápido Con los escudos Lo cual no está nada mal Banda No viene incluso Como le digo Banda Está perfecto Buscaré Neko Banda 3 estrellas Estoy pensando Qué hacer Banda Si buscar Neko 3 estrellas O qué hacer Neko 3 estrellas Banda Es tentador Banda Jugarlo Recuerde un momento A ver Banda Qué voy a hacer Banda Si jugaré Neko 3 estrellas Ok Banda O qué hago Banda Pues veamos Banda Veamos Puede ser Belkos Como le digo Banda Discúlpeme Puede ser Belkos 3 estrellas Banda O O O Es que no sé Banda Puede ser como le digo Banda Belkos Tarek Swaym Y cosas así Banda Pueden ser más o menos Como les digo Y ya pues Sigamos mientras Banda Sigamos Como yo les digo Con paciencia y confía Banda Lo bueno es que Silico Banda Iba pegando rico y sabroso Lo aparte con Neko Banda Es que con Neko Ya no pueden hacer muchas cosas Es que Neko Banda Yo me doy cuenta La primera vez que la jugué Sin darme cuenta Que sí estaba muy fuerte Por eso no se van a notar El daño de Neko Que no tenemos buenos 7 en ella Pero si llegamos a indemnizar Banda Viene a Neko Ojito Por ejemplo Usable pistola En lugar de una sanguinaria Oventaríamos el daño La otra parte Se le sumaba Banda Yo creo que estamos a punto De romperlo El de Noxus Ya está afuera Esta persona no sé Quién será Banda Pero ya está casi afuera Perdón Banda Él quiere jugarse 8 hechiceros Esto va a ser complicado Banda Para que con nosotros Que juegue 8 hechiceros Nosotros tenemos que buscar Banda Jugar 4 bastiones Y pues ya Banda Pocacosa No va a ser mucha diferencia De 4 bastiones Pero la primera Banda Nos dará un buen Power Spy Banda Más o menos Y aparte Nos va a dar algo Banda Algo de línea frontal Lo cual como el Banda No está nada mal Lanza Soji Nos está mandando Para Nekito Para que esté Ultiando rápido No debería vender A desbuena Banda Pero lo voy a hacer Mejor va con lo del Arcángel Banda Y ya Tenemos banderita Esterax Se lo puede dejar Banda De momento A Swain Pero mejor Se lo voy a confirmar Banda A Tarik Esto Y ya dejemos Esto haciendo De momento Se ve que Él va ganando Banda Pero creo que Igual podemos Medio remontarle Banda A la mejor Vamos a dejar Esto así Banda Oh está bien Perfecto Que están Kito Banda Muy pegados Nos viene muy bien Banda La partida Luego Banda Nekito Ganará Banda Un poquito Más De AP Lo cual No viene mal Banda Con el Báculo del Arcángel Va a ganar Un poquito Más de AP Tiene 900 De daño La verdad Que está Aquí Banda Va a ganar Un poquito Más de daño 991 Esa banda Que es Neko Dos estrellas Imagínense Si se la tuviéramos Tres estrellas Daría Créanme Que mucho Asco Pero ya Con esto Neko Va a empezar A hacer Un poquito De la suya Ya con Báculo del Arcángel Es que Báculo En la caja Banda Dice la pistola Neko Ojito 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 La verdad Ojo Vamos a subir De nivel De una vez Banda No voy a vacilar Al oponente Hay que darle Con toda Banda Sin vacilar Es un acto De fe Banda Un acto De amor Banda Darle con todo Sin andar vacilando Yo creo Que un acto De fe Banda Y de amor Más puro No podemos Llegar a encontrar Banda Que no sea esto Esto es una De las mayores Pruebas De amor Banda Se vio muy random Esto La verdad Prueba de amor Vamos a agregar Mejor a cazante En lugar de Este papu Y vamos a buscar A ver si me quieren Soltar cosas Che no está mal Perfecto Banda Belkos Tres estrellas Y ya dejamos Con Banda Esto así Sigamos con paciencia A ver si mis Pichas pueden sacar Algo de fuera Del tabler Banda O Banda Mientras saquen algo Yo agradezco Con el de arriba Neko Creo que también Está haciendo Banda De las suyas Nekito Banda Muy buena Última parte De Belkocito Banda Yo creo que esta La vamos a ganar Aparte tenemos ya Belkos Tres estrellas Belkos Tres estrellas Casi es como Invocar Banda Exodia A lo que se me interesa Buscar Esa Esa Neko Banda Bueno si me quieren Descargar Selic Banda No me enojo Pero Neko Si me interesa Banda Mucho Sacarla Tres estrellas Otro Casante No está Mal Tampoco Llegamos Llegamos Estas De momento Y Jesús Te confío Es que Ya con Belkos Tres estrellas Miren esto El daño Que tiene Y no tiene Ni te manda 1400 De una Ulti Nomás Porque Si Banda Y Coli Banda No le tenemos Varias cosas Banda Simplemente Porque Si Banda El daño Que tiene Belkos Banda Si Eso No es Absurdo No se Cual Es la Definición De Absurdo Muy Buena Ultima Banda De parte De Chen Protegió Banda Muy bien A Belkos Banda Lo cual No tiene Perfecto La protección Que le dieron A Belkos No Si Vamos A ganar Ya con Esto Eso Que no Tenemos La compo Ya Ni Quiera Ni Lista Tenemos Esto Banda Pero La compo No Está Ni Lista Vamos A Llegar Dos Mantos Del Ocaso O Hay Un Silico Banda También Puedo Llegar Mi Ari Pero No Me Interesa Banda Ari Si Quieren Ari Que Se La Lleven Pero A mi No Me Interesa Como Les digo Aunque Sacaran Ari Dos Estrellas Es Banda Mirenla Como La Tiene Indemizada A lo mejor Si nos Podría Dar Problemas A esta Persona A la Mejor A la Mejor Ari No Está Mal Voy a Vender De momento Anda A Oriana Y agrego A Ari Para complicar A la Banda Que saque Más Ari El Otro Papa Banda Que Está Juego Hechiceros No Hay que Dejar Banda Que saque Ari Dos Estrellas Y ya Van Dejar Esto Una Vez Que saquemos Como Le Tienes Tienes Defensivos Lo Único Bueno Que Tiene Banda Nequito La Segunda Línea De Aguante Banda Por Los Escudos Y El Daño Que Tiene Nequito Banda ocupa tanto. Lo que es Neko, no sé si no la habrán equilibrado bien, banda, pero está como la banda complicada enfrentarse a Neko 3 estrellas. Y justo creo que me enfrento a banda el de Hechicero, no, banda, es el de Noxus, o no sé qué estará jugándola. Juega algo un poquito medio abstracto. Ya la banda me dará una idea de lo que estará jugando. Vamos, Neko. Es que, ¿qué les digo a Neko? Le voy a ir ganando más AP. Imagínense si tuviéramos a la pistola, que le da un poquito más de AP, banda. Quiero que miren esta banda. Neko 3 estrellas es casi como si fuera un Silico 3 estrellas. Lo mejor de todo es que es un poquito más barato. Por eso vale la pena, banda, jugarse Neko 3 estrellas, banda, Hechicera. Por eso como le van a enseñar la oportunidad de jugarse Neko Hechicera, hágalo, banda, no se van a arrepentir. A no ser que el equipo enemigo esté muy fuerte, pues ahí sí se van a arrepentir, banda, de haber gastado todo el dinero de Neko, banda. Pues si el enemigo no está tan fuerte, es muy difícil, banda, que se arrepienta de hacer Neko 3 estrellas, banda. Es muy difícil. Serjuani al 2 sí es un poquito alarmante, la verdad, banda. La Serjuani, banda. Oye, ni modo. Ahora hay que eliminar a este papo, banda, para buscar como le van a dar cosas. Hay que buscar como le van a dar proponerle unos buenos guamazos a este oponente. Es que igual la diferencia entre ese oponente donde yo es que tengo una línea de frontal, banda, no voy a decir que perfecta, pero sí un poquito más decente por 4 bastiones. Él tiene casi una pura línea trasera con Hechiceros. No está mal, banda, pero su línea de frontal, banda, está un poquito complicado, banda. A little bit difficult. Y otra Neko, banda. Qué absurdo. Vamos a ver qué nos dan. Nos viene perfecto esto para protegernos de los Hechiceros, para que Taric tenga un poquito más de aguante y no me lo guanchonteen. No me lo hagan guancho, banda. Vamos a llevarnos a Taric. Y sigamos a medirnos con paciencia. De tomo esto es lo que está el daño de AP, banda. Va a poder cumplir, banda, a Taric, tanquearlo un poquito mejor. Aparte, con el tema de bastiones, va a tener un poquito más de armadura. Mira, ahorita tiene 180 de armadura. Ahorita les vemos a este, banda, lo que va a ganar de armadura a Taric al final, banda. Vamos a empezar a que empiece la ronda, banda. Aquí no lo que va a tener, ahorita mismo, banda, de armadura. Miren, ahí se los muestro. 180, 172, banda. Me siento un poquito decepcionado, esperando un poquito más de armadura. Ah, creo que lo jugaron de chispa Iónica, lo que nos quitó, banda, armadura. Oye, ni modo. A ver, creo que lo que está jugando de chisera, banda, ya no supe ya ni qué pasó, banda. Lo que sé es que ya... valió para pura vertebra a nuestro oponente, banda. Mano, le faltaron para algunas cosas. Es que igual, banda, contra Neko, 3 estrellas, ¿qué puede hacer, banda, el oponente? Yo creo que mucho no puede llegar a hacer, banda. Nekito, 3 estrellas, está muy absurdo. Hay que tener cuidado con este oponente, si se ve, banda, que es el que está medio remontando. Lo único bueno es que no le ha mandado a banda abierto, o Neko, banda, siquiera Neko tiene que complicársela. Y 6 bastiones. Creo que le podemos, banda, llegar a ganar, aunque tenga, banda, mucho bastión. Pero simplemente vamos a tener que tener mucho cuidado. Es que aparte, anda, tiene a Sir, banda. Sir, se nos puede dar muchos problemas. Aunque también preocupa, banda, lo de Cazante. Debería reposicionarme, banda, por el tema de Cazante. Voy a reposicionar por si acaso, banda. A ver, aquí está muy mal el reposicionamiento. Pero igual confío en Neko, banda. Aunque él me formó, banda, confío con el banda de Nekito. Neko se va, banda, que a lo mejor no me va a defraudar. Aunque Sway, banda, perezca. Tenemos a Nekito, banda. Creo que, banda, Neko, sé que no me va a defraudar, banda. Porque Neko tira demasiado en par, banda. Y, banda, ese ese, banda, creo que mejor le va a ayudar a este enemigo. Porque, como le ven, ese ese que pegó, banda, estuvo muy poderoso, banda. Y, banda, como le digo... Muy buena última, banda, de Neko. Sí estuvo muy complicado esta parte. A ver, lo bueno es que... Solamente queda esta persona que está jugando como cazante. Hay que prepararse, banda, contra este oponente, banda. Ya que al oponente hay que darle con toda banda sin vacilar. ¿Podemos subir de nivel? No podemos. ¿Qué debería hacer, banda? No tengo ni banda ni qué hacer. A ver, puedo colocar, banda, mejor por aquí a cazante. Para que entre ellos, banda, se vayan agarrando agua más, banda. Porque si él me llega a sacar, banda, a Tariq va a estar complicado. Vamos a bailar, banda. Su carta de triunfo, banda, era cazante. Por eso digo, banda, que está muy equiduelo que acaba de ser, banda, este Papu. Ahí, como le ven, su triunfo era cazante. Hay una pequeña oportunidad, banda, de ganarle. Por el tema de lo que le hizo, banda, al otro cazante. Porque, no sé, banda... No sé, se le durmió un poco. Pero, como le ven, hay una pequeña oportunidad, banda, de ganarle. Lo bueno que está, banda, las fichas. Ya casi, banda, de línea trasera. Vamos, Nekito. Y, banda, el cazante, banda, que tiró. Le vino perfecto, banda. A ver, está viva Neko, banda. Mientras, Neko viva, banda. Hay una oportunidad de ganar. Es lo que le manda de Nekito. Neko, dasco, banda. Muy bien, luego, miren, esta partida. No, miren, comas, saludables. Seguen, 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 seguen.